Y es que los casos de inmigrantes sin antecedentes criminales que están cerca de ser deportados se multiplican en todo el país. También el caso, por ejemplo, de Joel Colindrán, es un ciudadano guatemalteco cuya esposa estadounidense lucha para que sus pequeños hijos no sean separados de su padre. Rebeca Smith habló con esta familia que todavía no da el brazo a torcer. Nadie quiere dejar sus hijos abandonados por nada del mundo. Joel Colindres es padre de dos niños de 6 y 2 años, nacidos en Estados Unidos. Además está casado con una mujer estadounidense. Hoy dice sentirse devastado ya que tiene solo un mes para abandonar el país. No tengo ni un ticket de velocidad o manejarse licencia o nada, no tengo nada en contra. Si dice que van a deportar a personas malas, yo no soy malo. Joel se entregó a migración al cruzar la frontera ilegalmente en el 2004. ¿Tus padres vienen? Sí, mis padres quieren venir. Tras casarse con Samantha inició el proceso para obtener la ciudadanía, pero se le fue negado por haber faltado a una cita con inmigración de la cual Alega nunca se enteró. Pero para su esposa, este no es motivo suficiente para deportarlo. El gobierno ahora no piensa en yo y nuestros dos hijos, que son americanos. No piensa en el futuro, que yo no puedo pagar mi cuenta sola. Joel carga un grillete que le recuerda que estos pueden ser sus últimos días con su familia. Samantha y Joel no encuentran palabras para explicárselo a sus hijos. El pasado 20 de julio, Joel recibió su orden de deportación y a partir de ahí, cada jueves, ha tenido que presentarse aquí en estas oficinas de inmigración. Pero nos dice su abogada que cada vez que Joel se presenta, corre el riesgo de poder ser detenido. Su abogada dice... Joel tiene todas las condiciones para recibir un perdón migratorio. Pero ICE opina lo contrario. A través de un comunicado nos informó que Joel ha buscado un alivio a la deportación a través de diferentes procesos legales, pero todas se les ha negado. Su esposa junto a su abogada sigue en la lucha a través de redes sociales, medios e instancias legales. En Hartford, Connecticut, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en el...